Hasta el momento las estadísticas de casos de dengue se encuentran en cero, toda vez que el Hospital General no ha tenido intervención en este tipo de enfermedades. El epidemiólogo de este instituto dijo que esto no ha dado pie a que dejen de trabajar en este sentido, ya que la finalidad es de cerrar el año con cero estadística, tal y como se dio la anterior, donde no hubo casos que atender. Afortunadamente en lo que va del año no hemos tenido ahorita ningún caso positivo reportado, pero si lo que necesitamos incrementar dentro de nosotros, dentro del grupo, pues es la toma de muestras. Tenemos muy pocas muestras enviadas a lo largo de lo que va del año, estamos hablando alrededor de 11 solamente, entonces queremos incrementar con nuestros compañeros la toma de muestras y la búsqueda intensiva de casos. Así poder asegurar que no tenemos una transmisión activa todavía. Sabemos que estados como Yucatán ahorita están presentando brotes intensos, donde debido a la cercanía y a la migración que tenemos constante, pues nos pone a nosotros en un factor de riesgo importante. En los años anteriores, como ustedes recordarán, llegamos a tener hasta 191 casos confirmados en el momento más crítico del brote que presentamos en aquella época. Y obviamente esto nos deja a una población susceptible. Referente al personal que se encarga de atacar las larvas, dijo que son alrededor de 50 personas que están trabajando en la fumigación de las colonias, mismas que están suspendidas por las lluvias que están prevaleciendo en esta región. El grupo de vectores cuenta con 50 elementos, 10 de plaza y 40 elementos que son de contrato. Los hemos mantenido a lo largo de estos años precisamente en base a esos brotes que tuvimos importantes. Porque para poder asegurarle a la población la atención adecuada y por lo menos una revisión cada dos meses a todas las colonias de Cozumel. Ahora, ellos en estos días estaban programando lo que iba a ser el inicio de una campaña de fumigación, pero debido a la presencia del mal tiempo, la lluvia y el manejo, pues eso sabemos, nos va a impedir que el insecticida funcione de manera adecuada. Lo mismo sucede cuando hay fuertes movimientos de viento, o sea, tenemos borrascas fuertes de aire, eso nos impide que el insecticida trabaje adecuadamente. Entonces, en cuanto a las condiciones estén adecuadas, probablemente inicie el diálogo de la campaña para estar dando un ciclo de nebulización a lo largo de la isla. Tan sonado que ya lo recordamos, estamos esperando ver cuándo pasa la máquina aventando el insecticida para poder eliminar a los mosquitos. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.